Siervo de Dios Siervo de Dios Siervo de Dios Oremos mis infantes por detrás y por delante Todos desnuditos a los ojos del señor Se encargan mis hermanos los perros del Vaticano De maquillar la mierda que no llegue el mal olor Hace cien años nuestro portuario Hasta de nuevo